El Honorable Tribunal Superior Militar es el órgano que conoce los procesos en segunda instancia que se adelantan contra miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. A continuación les mostramos cómo funciona este tribunal y cuándo acudir a él. Buenos días, todos de pie por favor. Con un acto formal y siguiendo todos los protocolos estrictos, se cumple la audiencia en la que participan el acusado, su abogado defensor, la Fiscalía, testigos y asistentes y tres magistrados del Honorable Tribunal Superior Militar, quienes son los encargados de confirmar o revocar una decisión de un juez militar. Por ejemplo, una situación que se pueda presentar un soldado es objeto de maltrato por un superior. El soldado va ante el juez militar que se encuentra a su unidad y coloca la denuncia. Allí se inicia la investigación y contra esa persona o ese superior que haya causado el abuso se inicia esa investigación. En primera instancia, es la justicia penal militar la encargada de los procesos de aquellos militares o miembros de la Fuerza Pública que en ejercicio de su función cometan algún delito de los contemplados en el Código Penal Militar. Por ejemplo, los delitos contra el servicio, contra la disciplina, contra el honor militar, contra la seguridad de la Fuerza Pública, hablo de desobediencia, de sentinela, de abandono del puesto, de comercio con el enemigo, son competencia de la justicia militar. Igualmente los delitos comunes, como son los delitos contra el patrimonio económico, la administración pública. Si luego de la investigación y la audiencia ante un juez militar, el fallo o decisión no es conveniente para el acusado y éste decide apelar ante los fiscales de segunda instancia, el proceso llega al Honorable Tribunal Superior Militar. La señora fiscal puede proceder a interrogar a su testigo. En el proceso presidido por un magistrado ponente, la Fiscalía expone el caso e interroga a los testigos. Señor Sargento Vanegas, ¿qué cargo ocupaba usted el pasado 27 de diciembre en la compañía Delta? El testigo debe responder en juramento a las preguntas que le realiza tanto la Fiscalía como la defensa del acusado. Le impartí la orden de que tenía que prestarle su oficial de servicio para ese día. Si en el juicio ante el Tribunal Superior Militar se produce una condena y el acusado no está de acuerdo con la decisión en segunda instancia, puede acudir ante la Corte Suprema de Justicia para que revise la decisión de la Justicia Penal Militar. De esa manera se garantiza, se efectivizan los derechos de todos y cada uno de los miembros de la Fuerza Pública por un sistema judicial efectivo, probo, capaz, eficaz, pero también con un concepto de defensa técnica permanente. El proceso penal militar tiene tres etapas, investigación, calificación y juicio, que es susceptible de apelación ante el Tribunal Superior Militar en caso de no estar de acuerdo con la decisión del juez militar. Toda persona tiene derecho a un abogado. Actualmente se cuenta con una defensa técnica, es decir, especializado en temas militares a la que se puede acudir. Es el caso que entra a opinar la testigo sobre la calidad de la víctima. La Cámara de Representantes acaba de aprobar la reforma al Fuero Penal Militar con el que se les brinda nuevas herramientas jurídicas a las fuerzas militares y de policía para que tengan la posibilidad institucional de una mayor independencia a la luz del derecho internacional humanitario como bases fundamentales para que se haga justicia de manera especializada. La Cámara de Representantes